I'm not afraid of Good morning YouTube y bienvenidos un día más a Lo Más Top El canal de YouTube que te trae los tops más curiosos y sorprendentes Bueno, antes de nada, perdonad porque la semana pasada no pudimos tener vídeo en el canal Si sigues el Twitter de Lo Más Top ya lo sabrás, se me fue asedido por completo el ordenador Y vamos, es que ni arrancaba Pero bueno, ya está solucionado, o eso espero Y volvemos al ritmo normal del canal con un top muy muy curioso 10 cosas que normalmente ves casi todos los días pero que no sabes para qué sirven Así que ya sabes, prepárate para descubrirlas y no te olvides poner en los comentarios Qué cosas sabías y cuáles has descubierto en el vídeo ¡Empezamos! Comenzamos el top con el capuchón del Bolli Bic Has visto y tocado miles de veces la típica tapa del Bolli Bic Y también sabes perfectamente que tiene un agujero en la parte de arriba Pero, ¿sabes por qué? Pues muy sencillo, como hay mucha gente que muerde la tapa Ocurre con bastante frecuencia el accidente de tragarse el capuchón del Bolli Y por eso la tapa tiene un agujero Para que pueda seguir entrando al aire Y la persona que se ha tragado la tapa no se asfixie Número 9 para los agujeros horizontales en las camisas Una de las preguntas que más nos hemos hecho al ponernos una camisa ¿Por qué normalmente los agujeros de los extremos son horizontales y el resto verticales? Por una razón muy práctica Porque estos botones se suelen deshilar muy frecuentemente y por tanto se llegan a caer Pero poniendo los agujeros en horizontal se soluciona el problema No permitiendo que el hilo del botón se deshaga Con el número 8, la forma extraña de los cables Me refiero a esa especie de cilindro que recubre una parte de muchos cables Y que seguro que has visto miles de veces Sirve simplemente para eliminar interferencias y ruidos en el circuito electrónico Y se consigue recubriendo el cable con un material que se llama ferrita En séptima posición los agujeros laterales de las zapatillas Sí, justo esos que nunca nos atamos Pues resulta que se usan para fijar la zapatilla al tobillo Para evitar rozaduras mientras estás haciendo deporte Un misterio menos Número 6 para el indicador de la gasolina Tanto si conduces como si no Seguro que has visto muchas veces en los coches El típico indicador del depósito de la gasolina Y una flecha a su lado Pero ¿me sabrías decir qué significa esa flecha? Pues simplemente indica hacia qué lado del coche está el depósito Si a la izquierda o a la derecha ¿Qué lo sabías o no? En el número 5, el agujero de la ventanilla de los aviones Es lo típico que te das cuenta cuando te subes a un avión Ese pequeño agujero en la ventanilla que no sabes para qué sirve Pero que siempre lo llevan los aviones La respuesta es muy lógica Ese agujero hace que el plástico transparente de la ventanilla No se rompa por los cambios de presión entre el interior y el exterior del avión Básicamente permite que el aire pase de un lado a otro para que la presión se equilibre ¿Qué te parece? En cuarta posición, la espumadera de la pasta Es decir, una especie de cucharón con un agujero en el medio que nadie sabe para qué sirve Pues su utilidad es muy clara Como ves se mete en los espaguetis y de esta forma se mide la cantidad de pasta que se necesita hacer para una persona Si pensabas que se usaba para borrar boli, estás equivocado Su función es la de quitar los trazos que hace el lápiz en papeles gruesos Es decir, las marcas y surcos que deja el lápiz y que no se van aunque los borres con la goma normal Número 2 para la forma correcta del tetrabric Mucha gente sigue creyendo que los bricks se vierten de la manera que estás viendo Es decir, salpicando todo el vaso Sin embargo, la forma correcta es justo al revés Con la abertura para arriba lo que hace que sea mucho más fácil servir el contenido en el vaso Y con el número 1 las marcas del teclado Si tienes el ordenador cerca, fíjate en el teclado Verás que solo dos letras, la F y la J, tienen una línea horizontal ¿Te has preguntado alguna vez por qué están ahí y en ninguna otra letra? Pues la respuesta es que son marcas para situar los dedos índices de cada mano Y colocar así todos los dedos de forma que sea mucho más fácil y rápido escribir en el teclado Es decir, es la forma en la que todos deberíamos escribir en el ordenador ¡Hasta aquí el top de hoy! Si te ha gustado el vídeo no olvides apoyarlo con un enorme like Compártelo en redes sociales y suscríbete al canal si todavía no lo estás También te dejo otros tops muy curiosos por la pantalla Y como siempre nos volvemos a ver la semana que viene con un nuevo top ¡Hasta luego!